Luis Montes. Don Luis Montes. ¿Y el suyo? Del Romero Coronado. ¿Cuántos años llevan de casado? Ajá, tienen cantidad de años de casado, porque tienen un poco de viejo. ¿Cuántos llevan, 50? No, no, casamos en 62. ¿En el 62? O sea, tienen 55 años de casado. Sí, señor. ¿Cómo ha sido vivir 52 años de casado? Sin pelear, nadie. Yo no recuerdo lo explicado con ella. ¿Nunca pelearon? Nunca en la vida. ¿Cómo será? ¿Nunca han peleado? Que yo casi. Casi me voy a hablar que se me ha quedado. ¿Esto es vivir con compañeros peleando? Eso no es así, ¿no? No es así, entonces nosotros no peleamos. ¿Y cuántos hijos tienen? Seis. Seis. ¿Y todos están vivos? Sí. Todos están vivos. ¿Y dónde se conoció usted con el señor? En Corosalito. ¿En dónde? Corosalito. En Corosalito, Corno. ¿Y de ahí empezó todo? Ay, yo viviendo ron. ¿Usted vivía ron? Ah, marido. Sí. Me conoció ron. Ni en poco me conoció ron. ¿Y cómo se ha comportado el hombre en estos 50 años? Bien, ya les digo que tenemos esa cantidad de años que estamos viviendo juntos. Bien. Y nosotros hemos vivido bien, porque a mí nos gusta estar peleando. Así es. Porque la pelea lo que trae es ruindad. Personas que pasan peleando, eso es lo que les pasa. No. Así es. ¿Pero el hombre fue quieto o tuvo sus cositas por la calle? Ajá, yo que voy a ser aquí. ¿Y usted qué dice? Ah. ¿Usted qué dice? ¿Usted fue quieto o tuvo sus cuestioncitos por la calle? Ya con 50 años, ella perdona, ¿sí o no? Sí. ¿Qué mensaje le tiene a la juventud que se empieza casada ahora? ¿Qué le dice usted? Que es ron, se ron, se ron, porque si es hombre, la mujer no es patropeado. ¿No es patropeado? No, porque es así, ¿cómo va a estar acá? Y si es la mujer, uno tampoco es patropeado. ¿Y así vivieron ustedes felices? Ah, sí. ¿Y vivieron aquí desde el comienzo? Ah, apenas, después que nos casamos. ¿Y qué le dijo? El gollado, el gollado, el paraborrachero. ¿Y usted recuerda qué le dijo él en el día que la encontró? Ajá, vivo, se me va a acordar yo en ese tanto tiempo. ¿Ya no se acuerda? Ya no se acuerda. ¿Y usted si se acuerda qué le dijo para enamorarla? No, porque nosotros nos atentamos a comer una mezcla. Yo venía con el perrito, una muchacha de Cartagena. Ajá. Una de apellido para chicos. Yo me acuerdo. Y después me tocó comer con ella, digo, vos te ron, la hoja, y pues esta mona así me enredo yo. ¡Oh, joven! ¿Y usted se enamoró del negrito como? ¿Bien? ¿Le gustó el negrito? Ajá, bien, de que estoy viviendo con él, ¿por qué? Porque le gustó. ¿Cuántos hijos tuvo? Seis. Seis. Cuatro varones y dos mujeres. ¿Y tiene cuántos nietos? ¡Uh, nietos son muy buenos! ¿Cuántos nietos son? Tiene doce nietos. ¿Cuántos nietos? Doce. Doce nietos. Doce nietos. Y cuatro bisnietos. ¿Y cómo que es el nombre suyo? Luis Montes. Luis Montes. ¿Y el suyo? Belén Romero. Belén Romero. Que Dios me las bendiga. Muy bien. Que Dios me las bendiga. Y usted también. Y me las bendiga.